En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, solquín, Conócete a ti mismo, a ti misma, martes 14 de mayo del 2019, tenemos el día de el dragón rítmico, Guac, Imish, el dragón, Imish, es el sello solar maya o glifo número uno, espérame por favor ratón, Es el inicio, es el nacimiento, es la nutrición, el dragón, nos invita a confiar, La mayoría de las personas, es fácil preocuparnos, nos cuesta confiar, siempre sentimos de alguna manera como que lo peor, Va a suceder en las situaciones, así es la mente, y el dragón nos recuerda, el confiar, cuando confiamos, todo fluye, El dragón también es la nutrición, ahorita que estoy nutriendo así para que esté más tranquilo, es la nutrición, Nos recuerda que nada nos va a faltar en nuestro camino, en verdad, Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan, La mayoría de las personas, nuevamente, creemos que la abundancia es tener millones de dólares en el banco, Y es saber que nada nos falta, El dragón es el inicio, un buen día para iniciar, alguna intención, algún pensamiento, algo que tenemos en mente, El dragón nos nutre, especialmente cuando el guía también, es la energía de image del dragón, Y bueno, el dragón en sombra, podemos, nos cuesta decir lo que sentimos, no nos sentimos merecedores, No nos sentimos como que nos cuesta el recibir, Si alguien hoy te regala algo, te invita, te ofrece algo, Acéptalo de la mejor manera, es maravilloso dar, Pero para que el circuito se complete es importante el aprender a recibir, Es dar y recibir, Y muchas religiones nos condicionan, por mi culpa, por mi culpa, Eres pecador, eres lo peor, y etcétera, Y eso se nos va al subconsciente, El tono número 6, numerología maya, la barra y el punto WAC, Es la vibración del equilibrio, Nos invita a Mantener el equilibrio en lo físico, En lo mental, en lo espiritual y en lo emocional, Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio, El desequilibrio, el equilibrio no es algo estático, es dinámico, Es como cuando caminamos, Nos desequilibramos para equilibrarnos, Entonces ver en esas áreas, en el cuerpo físico, Prestar atención al cuerpo, el cuerpo habla, Esos dolores, esos síntomas son señales, Especialmente tiene que ver mucho con lo emocional, En lo mental no somos la mente, La mente crea una personalidad, un ego, Todos tenemos un ego con el cual nos identificamos, Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, Dinero, Títulos, etc. En lo emocional, sentir las emociones, Pero no consentirlas, Especialmente en este año de la luna cósmica, Y Esa, También en lo físico, Mental, Emocional y en lo espiritual, Recordar que somos seres espirituales, Teniendo una experiencia física, Es una gran oportunidad, Lo que estamos transitando, Pero la mayoría nos perdemos en el maya, En la ilusión, Y creemos que esta es la verdadera vida, Y que esto es todo, Por eso mucha gente se pierde, Cuando sientes que es todo, Es fácil perderte, Porque dices, La voy a vivir lo mejor, Es como aquí hay un dicho, Entre los mexicanos, Que dicen, Especialmente entre la gente, Que les gusta, Hacer cosas torcidas, Prefiero vivir, Cinco años como rey, Que cincuenta como buey, Vean nada más la torcedura, De las creencias, Y en el oráculo, Nuevamente guía el dragón, Tenemos la energía, Se duplica, Es más intensa, Agradecer, Confiar, Confío, Confío no es, Me voy a dormir, Y espero que las cosas lleguen, No, Camino mi camino, Lo que siento, Lo hago, Tomo acción, Y especialmente, La energía del dinero, Va a llegar, No nos vamos a preocupar, Nos ocupamos, De esa manera, Hacemos lo que amamos, Que es parte de nuestro propósito, Dime cuánto deseas, Te diré que tan vacía, Que tan vacío estás, Dime cuánto agradeces, Te diré que tan plena, Que tan pleno eres, Agradecer, Les recomiendo mucho, La práctica del Ho'oponopono, Una técnica hawaiana ancestral, Que ayuda a que las situaciones, Fluyan, Que haya paz, Que haya armonía, Cualquier situación densa, Repite, Lo siento, Perdón, Gracias, Te amo, Lo siento, Perdón, Gracias, Te amo, En verdad, Mucha gente al principio, Uno piensa, ¿Cómo unas palabras van a ayudar? Te ayuda a cambiar la vibración, El agradecer, El poder de la palabra, Abra el sonido, Hacer caminatas de agradecimiento, Sal a caminar y repite, Lo siento, Perdón, Gracias, Te amo, Etcétera, El kinanálogo, El don del día, Es el don del espejo, El espejo, El espejo rítmico, Wack, Etsnap, El espejo, Etsnap, Es el glifo maya, Número 18, El espejo refleja, Lo que es, Es la verdad, No miente, Un espejo no miente, No refleja, Ni el pasado, Ni el futuro, Como nos han hecho ver, La cenicienta, Y eso, Blancanieves, Etcétera, No, Reflejala aquí y ahora, ¿Te gusta lo que ves reflejado en tu vida? Si es así, Sigue haciendo lo mismo, Si no te gusta, Toma diferentes decisiones, La definición de insanidad, Es hacer lo mismo, Y esperar un resultado diferente, El espejo es el orden, Nos invita a poner orden, En nuestras vidas, A cerrar ciclos, Un buen día para cerrar ciclos, Quizás alguna situación, Algo que, Dices, Ya voy a terminar, Ya sea esta relación, Esta situación, Voy a agradecer lo que me brindó, De la mejor manera, Pero lo voy a terminar, Y lo hacemos, Sabemos cuando ya se cierra el ciclo, Poner orden, Evitar crear juicios, Porque en sombra, Podemos estar creando juicios, De lo que es bueno y malo, Muchas personas, Nos perdemos, Por ejemplo, Esta información, A lo mejor, La mente lo que hace, Es buscar el error, Si es por primera vez, Voy a encontrar lo que dice mal, Y algo que no concuerde, Y voy a estudiar de los mayas, Y le voy a demostrar, Toma lo que te vibre, Si te vas a poner a, Analizar todo lo que, Tratar de desmentir, Según tú, O lo que sea, Vas a perder tu vida, Hay que crear más, Toma lo que te resuene, El poder oculto, Es el sol, Galáctico, Oaxaca, Jao, El sol, Jao, El sello solar, Maya, Oglifo número 20, Es el último de los sellos, En la cosmovisión, Maya, Son los, Jao, Son los, Los iluminados, El sol, Nos ilumina a todos, Por igual, Es el dador de vida, En este plano terrenal, Sin el sol, No hay vida, Es por eso, Que el sol es sagrado, Sin el agua, No hay vida, Es por eso, Que el agua, Es sagrada, Sin la tierra, No hay vida, Por eso, La tierra es sagrada, El sol, Es el dador de vida, Y a Jao, Nos recuerda, Amar incondicionalmente, Evitar, Condicionar, Amar incondicionalmente, No significa, Soportar abusos, Aprender a poner límites, Amorosamente, La gente, Nos trata, No como los tratamos, Como nos tratamos, A nosotros, Mismos, Una persona, Que ama, No lastima, Pero tampoco, Se deja, Lastimar, Esto es bien importante, Porque a menudo, Confundimos, Amor con abuso, Amor incondicional, Ay te amo, Puedes hacerme, Patearme, Golpearme, Hacerme como tú quieras, Si has estado, En alguna situación, Abusiva, Es porque lo has permitido, Y el tono ocho, Que es el tono, Guasac, Nos invita, A practicar, La integridad, A mantener, Nuestra paz, Y armonía, Armonizar, Integridad, Es hacer, Lo que decimos, Que vamos a hacer, Hacer lo correcto, Aunque nadie, Nos esté, Viendo, Realmente, Ahorita, Tengo una cuestión aquí, Que estoy así como, Hay un perrito, Que vive aquí en la esquina, En una casa, Se llama Otto, Y bueno, Ese perrito, Cuando eran callejeros, Más callejeros, Estos perritos, Ellos se quedaban ahí, El dueño es una persona, Desafortunadamente, Un nivel de inconsciencia, Bastante, Bastante elevado, Se la pasa, Anda en problemas, Haciendo, Cosas indebidas, Todos, Muchacho, Tiene unos 27 años, Tratado, Por lo mejor, De llevarla, Pero su vibración, Y todo, Y hago lo mejor, Y el perrito, Está bien flaco, Sumamente flaco, Ya tiene así, Un año así, Flaco, No le dan de comer, Ni nada, Lo maltratan, Lo dejan allá afuera, Y, Y bueno, De repente, Pues se comenzó a acercar aquí, Yo me di cuenta, Especialmente por la cámara que tengo, Comencé a darle un poco de alimento, Y pues bien agradecido, Y venía, Y cada rato venía, Y le daba un poquito de comida, Y se, Se me volteaba y todo, Y me da mucha tristeza, Pero sé que es parte, Que tengo que entender, Que es, A veces imposible, Poder ayudar a todos, Y que tampoco nos sintamos mal, Porque la mente luego me, Me puedo sentir muy mal, Entonces, Si comencé a pensar, Por el nivel de conciencia, De esta persona, Que, Pues la verdad, O sea, Es muy bajo, Y, Y bueno, Dije, Si me ve alimentándolo, Nada más por, Por enojo, Lo va, Amarrar, O algo, Porque todavía, Son de los que amarran, A los perros, Y los dejan ahí, Amarrados un rato, Y pues dicho y hecho, Ya no viene el pierrito, Se dio cuenta, Ya de pensar que a lo mejor, Pues se va a querer quedar conmigo, Y pues yo ahorita no, Yo ahorita apoyo, Apoyo a muchos perros, Pero, Pero ahorita con estos dos, Así de más en directo, Los otros ya, Porque no es mi espacio, Espérense, No es mi espacio, Y eso, ¿No? Entonces bueno, Entonces si me siento mal, Ya no lo deja venir, Y les pido que manden un, Lo siento, Perdón, Gracias, Te amo, Se llama Otto, Es un tipo como, Como, Bulldog, Mezclado con algo, Es pequeñito, Es amigo de, De Pacal, Y todo, Y pues ya no viene, Entonces, Pues bueno, Pero, Amar incondicionalmente, ¿No? Ser íntegros, Para mí hacer lo correcto, Es alimentarlos, Pero bueno, Lo entiendo a la persona, Que pueda sentir, Que a lo mejor, Me lo voy a quedar, Y todo, Pero, Pero bueno, Es así, Y bueno, Ya, Y bueno, Seguimos, O sea, Si me enfoco en la mente, Me puedo entristecer, O sea, Tengo que salirme de ahí, ¿No? Porque la verdad, Que triste, ¿No? Que la gente tenga así, Que no les importe, ¿No? Quieran tener perros, Y todo, Y aquí muchos los tienen, En el techo, Amarrados, Y todo, Y para mí es un, Súper trabajo, ¿No? A veces, O sea, Ya no quiero escucharlos, O sea, Estar así, Pero bueno, El reto, El reto es el mono, Y es probable, Lo improbable, Ahorita, Pues sí, Me lo imaginé, Dije, Ojalá y no vaya a pasar, Y pasó, Muchos dicen, No hubieras pensado, Bueno, Pues la mente te va, Y dices, Es probable, Y ahí sí, El mono nos recuerda reír, Jugar, No tomarnos las situaciones de la vida tan en serio, Que nos podemos perder, Es como esto, O sea, Ya es como esa esualidad, Me encantaría que todos los perritos, Todos los gatitos, Tuvieran cuidados, Con personas responsables, Pero es imposible, Entonces, Hacer lo mejor que podamos, Y es algo que a ellos también les toca vivir, En su proceso evolutivo, Estamos en el castillo amarillo sur del dar, De la maduración, Y transitando el año de la luna cósmica, Un año de purificación emocional, Sentir las emociones, Pero no consentirlas, Porque es fácil consentir las emociones, Aceptar el cambio, El cambio no produce dolor, Es la resistencia al cambio, Lo que produce dolor, Y bueno, En la onda encantada de El Guerrero, Comenzó hace unos días, Aquí vamos, Todavía nos quedan varios días, Comenzó el 9, Y estamos en el 14, Hasta el 21 de mayo, 13 días que, El Guerrero nos invita, A ser valientes, A enfrentar nuestros miedos, Con el tono 6, Equilibramos, Para ser valientes, Para enfrentar nuestros miedos, Para cuestionar con inteligencia, Para trascender el ego, La mayor batalla, Que vamos a enfrentar, En esta encarnación, No es afuera, Es adentro, Y lo hacemos, Confiando con el dragón, Nada nos va a faltar, Cuando caminas un camino, Con tu corazón, Realmente nada, Atraemos todo lo que necesitamos, Nada nos falta, En nuestro camino, ¿Qué te pasa allá? ¿Te crees muy alfa? ¿Eh? Pelándole los dientes, A ver, Si es por ella, Ni me hubiera dado cuenta, Cuando andabas en la calle, Andabas en otro lado, Fue por ti, Te trajo, En verdad, ¿Eh? Ya, Este, Estaba pequeñito, Eso ya, O sea, Ya cumplió un año, Pero bueno, Yo lo encontré, Como tres, Cuatro meses, Flaco, 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 De eso que hasta se le ve, El hueso de la cadera, Como el ahorita que está acá, Y de repente, Maya se acercó, Y de repente, Le comencé a dar un poco de comida, Y una vez que comía, Tortilla o algo así, Bien agradecida, De repente se iba, Y de repente venía, Y lo traía, Porque su hijo, Luego me enteré, Entonces, Se me hizo algo maravilloso, O sea, Me enamoré, Dije, Que bonita perrita, ¿No? Como cuida a su hijo, Y lo protege, Y lo trae, Y no nada más come ella, Si te interesa conocer, Más acerca de ti, Tu carta natal, Maya de autoconocimiento, Con enfoque terapéutico, Es una herramienta maravillosa, Archivo PDF, Una video lectura, 35 minutos, Con información valiosísima, Que mejor inversión, Que tú mismo, Que tú mismo, Si te interesa, O tener alguna, Lectura personal, Un coaching, Maya, Vía Skype, Que es maravillosa herramienta, Para estar en, ¿Qué te pasa? Para estar, A, Conectados, Visita, Factormaya.com, Si te gustaría ayudar, También, A donar algo, Tengo ahorita, Varios perritos callejeros, Que ayudo con alimento, Y pues la verdad, Si se va rápido, Cualquiera ayuda, Un dólar, Dos dólares, 50 centavos, Lo que sea, Hay una, En Factormaya, Hay un botón de donación, Se puede utilizar, Tarjetas de crédito, Débito, Cobia, Paypal, Que el gran espíritu, Multiplique tu generosidad, Te reconozco, Valoro, Respeto, Luz, Paz, Amor, Y sobre todo, Entendimiento en el camino, En la que, Hay un, Hay un, Hay un, Habamaya, Emago, Amor, Amor,